No es coincidental que Pumas, que ahora el turco acaba de dejar a Gustavo, que es su segundo a bordo, lo acaba de dejar como entrenador, que Pumas sea el equipo que finalmente oferte por la compra definitiva y Funes Mori, lo que más le atrajo a Rogelio, obviamente, es la cantidad de dinero que es importante para un histórico, para un jugador, para un centro delantero como él, pero lo más importante es el contrato de dos años, ya que es un jugador veterano y le aseguran dos años más de contrato para después de esos dos años, no sé si va a terminar jugando en la MLS o va a regresar al fútbol argentino. Por lo pronto, ya está confirmado que el equipo de Monterrey jugará estos próximos seis meses con Berterame, con Rodrigo Aguirre y con Brandon Vázquez en el centro del ataque. Y Funes Mori, pues se irá al equipo de los Pumas, que Dios lo bendiga, se le agradece el profesionalismo porque fuera, Santi y compañeros, si te caía bien o no te caía bien Funes Mori, si era de tu agrado o no era de tu agrado Funes Mori, siempre fue un jugador muy profesional con la organización. Y un trato como esto, en donde sale beneficiado el club y sale beneficiado el jugador, salen beneficiadas ambas partes, pues bueno, no hay razón o motivo alguno para que una negociación así se caiga.